Porque eso, ahí va el consejo, ahí va el consejo, ¿verdad? Cuando vos haces, ah, como que te reí, te reí, eso no está bien, eso no está bien. Es como se puede agarrar, yo estoy bien, tranquilo, a mí no me afecta para nada. Pero a muchos, cuando vos te reí, se empiezan a reír todos ellos, ¿entendés? Y los hermanos separados, que están ansiosos, capaz que van a, vas a cambiar acá, si están 15, a lo mejor, por la gracia de Dios, ellos van a trasladar al pueblo de la iglesia católica, pero ser burlones, ser burlones, capaz que, porque el diablo trabaja rápido, el diablo trabaja rápido, rápido, ¿o no? Vean qué atrevido y valiente es este joven que corrige al Padre Luis Toro, puesto que en todos sus videos parece que el Padre Luis se burla de los hermanos separados, pero al final el Padre Luis acepta la corrección que se le hace, veamos el video. Para mí, en mis estudios, en mis convicciones y en mis enseñanzas, todavía no he encontrado una cita, y no he encontrado un hermano separado que me la dé, si usted la tiene, me la da, donde diga que María tuvo más hijos. Eso yo no la he encontrado, si usted la tiene, yo se le agradezco, porque el mundo entero saldría del error. En ninguna parte dice que María tuvo más hijos, tampoco dice, estos son los hijos de María. Al igual que ustedes, nosotros los católicos creemos y enseñamos que Jesús tuvo más hermanos. Eso lo enseñamos, lo creemos, estamos 100% convencidos. Ahora, cuando en la Biblia habla de hermanos, no podemos decir que son hijos de María por varios motivos. El primer motivo, porque ninguna parte dice que María tuvo más hijos. Al contrario, yo le puedo comprobar donde, por profecía y por cumplimiento, María tuvo un solo hijo. Se lo puedo comprobar con capítulos y versículos. En segundo lugar, quiero que usted sepa por qué el judío tiene que ubicarse en el pueblo judío desde su era. ¿Por qué el judío habla de hermanos, aunque no sean parientes? Porque recuerda Hebreo capítulo 4, Romano capítulo 4, donde dice que Abraham es nuestro padre en la fe, y que nosotros somos herederos, ¿se acuerda la pelea que tuvo los judíos en capítulo 8, con el versículo 40, o lo puede leer desde el 38 en adelante, la pelea que tuvo con Jesús? Y ellos decían, nosotros no somos hijos de prostitución, nosotros somos hijos de Abraham. Y eso le dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Abraham nunca estuvo en contra de mí. Entonces el pueblo judío tiene algo propio, algo característico, que a pesar de que sean muchos en el pueblo, todos se consideran hermanos, porque son hijos de Abraham, herederos de la promesa. Cuando viene Cristo, Cristo Jesús es capaz de llamarnos también hermanos, y Él viene de la promesa de Abraham. Abraham, por eso, nunca va a encontrar donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Va a encontrar donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Incluso, podemos mostrar donde dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. Pero voy a leerle primero la cita donde está. Unos apóstoles, y luego donde están los hermanos. Y usted me ayuda a ver si esos hermanos son hijos de María. Léalo. Primera de Corintios 15.5 A lo que yo voy, volviendo a lo que yo hice, el comentario, la pregunta, ¿verdad? Yo leí específicamente el versículo donde dice, ¿verdad? Jesús, sus madres, sus hermanos, y sus discípulos. Perdón, ahí dice que son hijos de María, o dicen que son hermanos de Jesús. Pero, hay siempre un pero. Humildemente, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Para transparentar más, para esclarecer más, estos, es que cuando un hermano separado, como me llaman a mí, ¿verdad? Tocan estas cosas espirituales que yo sé que cada uno, más aún que son mis hermanos y mis hermanas que están acá, y yo sé que después capaz mis padres se van a enterar, pero yo, mi temor no son de ellos, tampoco lo estoy desafiando, sino mi temor viene de Dios, como vine diciendo de un principio. Entonces, sabemos, ¿verdad? De que si yo, mi fe está deviada, o me confundo, y yo después me voy y predico, lo voy a estar haciendo mal, lo voy a estar confundiendo aún más, y se convierte en un pecado capaz que no son para ellos. ¿Para quién va a ser? Aún mayor va a ser para mí. ¿Verdad? Entonces, desde ahí es el comienzo de mi temor. Y ahí es donde yo lo admiro a usted y lo felicito. Y ahí es donde yo quisiera que usted sirviera, que usted sirviera de ejemplo para miles de hermanos separados que nos están escuchando. porque ese es el deber ser, el santo temor de Dios, el de no querer yo estar enseñando cosas que no son. Y a usted aquí no lo mueve el odio ni por nadie, sino lo lleva el amor a la verdad, y el santo temor de Dios de no querer enseñar cosas que no son. Eso me parece excelente. Y no es por casualidad que Dios le haya permitido encontrarse conmigo, y vengo de tan lejos de Venezuela, a encontrarnos en este lugar. No es casualidad. Es que Dios quería que usted y yo tuviésemos un encuentro, y pudiésemos compartir con claridad. Entonces, como estamos buscando la verdad, y hay temor de no predicar la verdad, porque sabemos, usted y yo sabemos, que si predicamos algo que no es correcto, nos condenamos nosotros y condenamos a los demás, y eso sería un gran error. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cuando, más aún en este siglo que vivimos, que ya la mayoría sabemos de Dios, conocemos de Dios, o alguien puede levantar la mano y dice que aún no conoce a Dios, o no ha escuchado nada de Dios. Alguien puede levantar la mano que aún no conoce, que ni escuchó de Dios nada, o de Jesús, o de su madre. Nadie va a levantar, ¿no? Entonces, es ahí las cosas que vienen. Si yo, ahora por ejemplo, le digo una cosa, le meto la cabeza a ustedes, y más aún cuando baja más abajo, que es el corazón, entonces, esa es mayor, es mi pecado va a ser, mi pecado va a ser. Entonces, ahora sí, si ustedes no conocen, están ignorantemente, no conocen nada de Dios, y yo le vengo a enseñarle, ahí va a ser individual para mí el pecado, porque ustedes no sabían, y yo le enseño mal. Igualmente, si usted está en la verdad, y no nos enseña a nosotros, es un pecado suyo. Y si nosotros estamos en la verdad, y no le enseñamos a usted, es un pecado de nosotros. Así que vamos a salir del error. Vámonos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, yo he estudiado, y me han enseñado en la iglesia católica, lo he comprobado, lo he estudiado, que no hay un capítulo y un versículo donde diga, María tuvo más hijos. Tampoco hay uno donde diga, estos son los hijos de María. Pregunto, ¿usted tiene esa cita? La misma cosa. No, 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 la pregunta es clara. Usted me responde, sí, o me responde, no, y la gente no necesita de aclaratoria. La gente, no sé si la pregunta no se la dice bien. Yo quiero una respuesta. O sí, o no. Si dice sí, me la muestra. Y si dice no, pues continuamos. Hay una cita donde diga, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Respuesta, sí, o no. Lo demás es vueltas. A ver si... No, lo demás es vueltas. Sí, o no. Lo demás es vueltas para usted enredar la cosa, y para que la gente no diga, para que la gente... O sea, usted busca la verdad, y yo también. Los dos buscamos la verdad, y los dos nos mueven la verdad. Pero la verdad tiene que ser así, al pan, pan, al vino, vino. Punto. Allá. Sin dar rodeos. Los rodeos, los rodeos no vienen de Dios. Los rodeos son así, claro. Porque estamos enseñando doctrina, y la doctrina tiene que ser clara. O sí, o no. Usted puede decir, no, pero para mí sí. Se respeta. Pero lo que necesito es saber, hay en las Sagradas Escrituras, una cita donde diga, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Tengo que ser breve, en realidad. Mire, que ahí, ahí, con todo el cariño, con todo el amor, estamos hablando aquí con todo el amor, con todo el cariño. Con todo el amor y todo el cariño, veo que, que, hay algo que quiere ocultar. Hay algo que quiere ocultar. No sé qué quiere ocultar. Pero, pero si usted dijera, si usted tiene seguridad, porque usted me está firmando aquí, delante de la cámara, María tuvo más hijos. Si usted tiene seguridad de eso, usted me lo comprueba. Y entonces yo le digo, existe la Biblia, usted me dice, sí, aquí está, listo, con eso, mire, usted me tapa, yo no hablo más de aquí en adelante. Y ya, listo. Y yo digo, el hermano, está en la verdad, nosotros estamos equivocados, tenemos que salir a la luz, tenemos que salir a la verdad, dejemos la mentira. Pero si usted no tiene una cita donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, entonces, puede estar usted en un error. Y puedo yo, con la Sagrada Escritura, mostrarte, oye, mira, esto es así, esto es así, por esto, por esto, por esto. Aquí no se trata de defender una, una iglesia, ni defender una doctrina. Aquí se busca la verdad. Y si usted la tiene, quede al descubierto. Pero si no la tiene, no dé vueltas, porque somos, somos humanos. Tenemos derecho a equivocarnos. Y si usted se equivoca, todos lo entendemos, y no estamos para pelear, ni mucho menos, usted se da cuenta, que estamos en un ambiente familiar, amoroso, o cariñoso, entre familias. Solamente la respuesta es, ¿sí? ¿O no? Como si yo le pregunto a usted, si yo le pregunto a usted, ¿usted, este, tiene mamá? ¿Viva? Usted me dice, ¿sí? ¿O no? No, usted me dice, es que mire, usted sabe que mi mamá una vez, esto no me interesa a mí, a mí me interesa saber si está viva, o está muerta, punto. Existe en la Biblia una cita, donde diga, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. La respuesta, ¿sí? ¿O no? Lo demás, es querer envolver a la gente, para que la gente, no se dé cuenta que usted está en un error. Dime la respuesta. Digo que sí, ¿sí tuvo más hijos? ¿Por qué? Ahora sí. No, ese por qué, usted después me lo puede decir. Usted me puede decir, mire, yo acepto que usted me diga, no o sí, y después me dé explicaciones. Eso sí lo acepto, porque es la argumentación. Lo que usted me puede decir, es que la Biblia quiso decir, ah, bueno, eso es otra cosa, yo ya le entiendo, pero yo lo que, la pregunta mía, y la gente está ansiosa, mire cómo tienen los dos la gente esperando, la gente está ansiosa, porque es que nos han metido, nos han vendido la idea, a 500, no, 500 años no, porque Martín Lutero nunca dijo eso. Martín Lutero sepa que Martín Lutero no dijo eso. Martín Lutero decía que María era virgen, antes y después del parto, Martín Lutero no negó eso. Pero, fíjese usted, si vemos, tanto tiempo, enseñando a los hermanos separados, María tuvo más hijos, y eso con toda firmeza y seguridad, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo vengo, y con sencillez y humildad le pido, dame las pruebas, o dígalo, ¿por qué no me las da? Por ejemplo, usted me pregunta a mí, usted me pregunta a mí, yo respondo primero, yo primero respondo, ¿existe en la Biblia una cita donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María? La respuesta mía es, no. ¿Y usted dice sí? Me lo comprueba, a no ser que usted esté de acuerdo conmigo, que no existe. ¿Qué dice la Biblia, según cree usted? Según, segundo. ¿Sí o no? No, no, pero después nos habla, después le doy chance para que hable, solamente responda a la pregunta que la gente está ansiosa, María dice la Biblia así, María tuvo más hijos, ¿o estos son los hijos de María? María tuvo más. ¿Lo dice la Biblia? Por eso la ley. No, ¿lo dice la Biblia? Sí. No, no, no. A ver, dice la Biblia, María tuvo más hijos. Así como Pedro, tuvo. Es ahí, es ahí donde me confunde. Ahí es donde yo no entiendo si él busca la verdad, o él viene a otra cosa. Ahí es donde yo me confundo, porque si él busca la verdad, tiene que decirme, o sí, o tiene que decirme, no. Lo demás, está bien. Por última vez, yo no voy a perder mucho tiempo aquí, por última vez, María tuvo más hijos, dice la Biblia, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, ¿sí o no? Sí tuvo más hijos. Muéstrame, si no me muestra el capítulo y el versículo, no le creo, pero ojo, no me va a mostrar donde diga hermanos de Jesús, porque eso es otra cosa muy distinta. Léame, dame el capítulo, aquí están los lectores, léame el capítulo y el versículo donde diga que María tuvo más hijos. Vila, porque ahora sí me convertí en evangélico. Ahora sí. Ahora sí me convertí en evangélico. Léalo. Léalo, dice que María tuvo más hijos. Y no lo dice, se le respetan, pero no se le puede creer, solamente se le respeta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obligarlo, no podemos, pero necesitamos el capítulo y el versículo donde diga, ya se lo dio a ellos, estén pendientes, porque díganoslo públicamente, ¿cuál es el capítulo y el versículo? San Juan 2.12. San Juan 2.12, léalo, léalo. Después de esto, descendieron a Capernaú, él, su madre, él, él, su madre, ¿ve? ¿Veis? Sus hermanos, sus hermanos, aquí nos dice, hijo de María, aquí habla de hermanos, de Jesús, y su discípulo. Y sus discípulos. Ahora bien, porque no voy a perder más tiempo, él no mostró donde diga lo que él afirma. Ahora le voy a mostrar por qué dice hermanos y por qué dice apóstoles o discípulos. Él mismo lo va a leer. Primera de Corintio, capítulo 15, versículo 5. Para que ustedes descubran por qué la ignorancia es atrevida. Y cuando él lee donde dice hermanos, él de una vez le metieron un chip, le se lo vendieron, se lo inyectaron donde dice hermano y él de una vez dice hijo de María. Pues ahora vamos a mostrarle que esos hermanos de Jesús no son hijos de María. A las pruebas me remito y él lo va a leer. Léalo. Léalo. Léalo y se lo permito. Solamente lo lee y yo le permito. Léalo. Yo le pongo el micrófono y yo le permito el micrófono. Por eso mismo. Si yo te voy a dar, pues dámelo el micrófono, por favor. ¿Sabe por qué te pido? Discúlpeme que sea así. Pero yo necesito explayar, necesito decirle, así como no tener el tiempo, yo también necesito solamente dos minutos, necesito, con todo respeto. Y con todo respeto, ustedes serán testigos. Sí se lo voy a dar. Le voy a dar dos, tres minutos. Sí se lo voy a dar. Y si no se lo doy, quedo mal delante de la cámara, delante del público. Pero léame esto que necesito y yo le doy el tiempo que usted queda para que usted se explaye y diga todo lo que usted quiera decir. Pero léame lo que yo le estoy diciendo para que el pueblo vea con sus propios ojos y oiga con sus propios oídos que María no tuvo más hijos. Y que ellos lo enseñan a pesar de que no está en la Biblia. Por una confusión, por entender hermanos de Jesús, por hijos de María, diciendo que es lo mismo. Y la prueba de que no es lo mismo, ustedes lo van a escuchar, léalo y yo le paso el micrófono y usted pone. Primera de Corintio, 15.5. 15.5. Que se apareció a Pedro y luego a los doces. Apóstoles, los discípulos. ¿Se acuerda que llegó con sus discípulos? Bueno, aquí están los discípulos. ¿Y quiénes más llegaron después? ¿Su mamá y sus? Bueno, aquí ya tenemos a los discípulos, a los que llegaron junto con Jesús a la boda de Cana. Los Pedro y los doce, ¿verdad? Aquí están. Ahora vamos a ver los hermanos. Esto es cuando Cristo resucitó, ¿no? Así es. Que se apareció a Pedro y luego a los doces. Aquí están los apóstoles, los discípulos. Siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Más de 500 hermanos juntos. Si él me dice que estos hermanos son hijos de María, ya, 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 por favor. Pasó la raya. Pasó la raya. Porque eso es imposible. Ahora, la ignorancia es atrevida. Cuando una persona no sabe por qué el pueblo de Israel se llamaban hermanos, porque venían de la raza de Abraham, la descendencia de Abraham, multiplicar en su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la tierra. Entonces, y todos somos hijos de Abraham, somos hermanos, el Lázaro, padre Abraham. O sea, somos hermanos. Entonces, ahí es donde se confunde. Si él tuviera la cita donde dice que María tuvo más hijos, no se la hubiese tardado tanto. Ahora, le paso el micrófono y sepa que la gente oye y la gente ve. Gracias, muy amable. Bueno, yo necesito aclarar esta parte, por eso lo que hablaba todo recortado. Por eso yo leí, mandé leer también nuevamente, repetidamente, ¿verdad? En San Juan, capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si ustedes pueden también comparar con su Biblia, ¿por qué especifica esa parte que Jesús salió de la boda, ¿verdad? Salió con su mamá, con su hermano y su discípulo. ¿Por qué dice y su discípulo? Si igual le iba a llamar, ¿por qué no dice de una vez entonces salió con sus hermanos? Como también nosotros en este momento que al principio le estaba diciendo que todos nosotros somos hermanos. Que también esa parte que leí también en Corintios 15, 5, que también dice esa forma que Jesús llamó a 500 hermanos le apareció. Hoy yo puedo también decir que que no es casualidad, ¿verdad? que nos encontramos con el Padre Toro, Luis, y que nos llamemos hermanos. Esa parte es mi ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué especifica acá que María? Ya leímos, pero esta parte yo quiero que vos puedas discernir este versículo donde dice Jesús, mamá, y su discípulo. ¿Por qué no dice sus hermanos? Porque nosotros tenemos el conocimiento. La Biblia nos enseña ¿para qué? ¿Para discernir? ¿Para interpretar? ¿O no? A través del Espíritu Santo nosotros discernimos y entendemos. Igual yo tengo otra pregunta más después si se puede. Sí. En mi tierra, en mi tierra en Venezuela se dice lo que es igual no es trampa. Usted me hace la pregunta de Juan 2, 12, le dice ¿Por qué no lo metió todos en un mismo saco? Disípulos y hermanos solamente hubiese dicho hermanos. La misma pregunta hago yo ¿Por qué en 1 Corintios 15, 5 no lo metió en el mismo saco? ¿Por qué hace los apóstoles aparte y los hermanos aparte? Es la misma pregunta. Los mismos personajes, los discípulos, los apóstoles y los hermanos están tanto aquí como allá. ¿Por qué usted se pregunta aquí y por qué no se pregunta allá? ¿Por qué no lo metió a los 11? Ahora, escuche algo, voy a darle el fundamento, no para que él lo crea, para que ustedes lo sepan. Si él lo llega a creer, alabándose a Dios, pero no se le puede obligar. Solamente él viene a buscar una respuesta y yo se la doy. Él mismo la va a leer para que me ayude. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Jesús llama a los de su pueblo? ¿Por qué los llama hermanos? ¿A los de su comunidad? ¿Por qué los llama hermanos? Porque nosotros vamos a escudriñar las escrituras. Nosotros no vamos a decir lo que Dios sienta, porque es lo que él siente. Nosotros no. Nosotros vamos a la convicción con pruebas bíblicas para no decir cosas que no son, sino para decir lo que dice la Biblia. A ver, Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Está leyendo la Reina Valera? ¿No? ¿Esta? ¿De qué Biblia está leyendo? Ah, listo. Lea. Hebreos 2, 11. Esta Biblia tiene... ¿Tiene sabiduría y la que usted no tiene? No, no, para. ¿Tiene? ¿Le quitaron sabiduría? No, 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 no. Eso es. Hace rato... ¿Me permití otra vez? Por favor. Gracias, muy amable. Hace rato estaba diciendo usted... Pero yo estoy hambriento de conocer y así también para seguir bien. Así como si usted cree que está sirviendo bien a Dios, yo también anhelo eso. Entonces, es ahí mi hambruna que tengo. Entonces... Hace rato usted estaba mencionando que le metieron un chip. O supuestamente que en mi cabeza entró un chip que el pastor o no sé quién fuere, ¿no? Está bien, respeto esta opinión. Pero, yo te puedo confirmar, así como usted confirma con su trabajo espiritual, yo te puedo confirmar que yo solamente yo leo la Biblia, comparto con los hermanos, comparto, ¿no? pero el entendimiento, el conocimiento viene de por sí, digamos. A mí, un pastor nunca se sentó a enseñarme. O un cura, que yo también fui católico, tengo toda la confirmación y todo, pero nunca se sentó un catequista, nadie de lo que es, otra persona, nadie me enseñó. Entonces, yo leo mucho la Biblia y eso me hace que yo pueda interpretar así, entender, pero tampoco no es a mi manera, famoso es que, porque está la Biblia que no se debe interpretar a su manera, ¿no? Entonces, es lo que yo no quiero hacer, por eso vengo hasta aquí a interpretar con todos ustedes. Entonces, muy bien, gracias por su declaratoria, cada día, cada día, pues me anima más a seguir compartiendo, no solo con usted, sino con los demás hermanos, ustedes lo escucharon del labio del fecato, pero no hubo un catequista, no hubo un católico que lo formara, que le enseñara, no hubo un sacerdote que le enseñara, ven el riesgo que está corriendo miles de católicos que no están estudiando la Biblia, dígalo. Yo le animo a ustedes como hermano, llámeme hermanos separados, así como dijo él, el señor, pero yo le animo a ustedes a que busquen la palabra de Dios, es ahí donde ustedes van a encontrar la dirección, ahí ustedes no van a escucharme más a mí, no van a escuchar más a él, sino a Dios mismo le van a escuchar. Gracias, gracias por su palabra. Hermanos, para que vean ustedes que el trabajo que yo estoy haciendo, no es como muchos dicen, pelear con los evangélicos, miren hermanos, que no le estoy faltando el respeto a él, no estamos peleando, aquí se le tapa la boca a los calumniadores y mentirosos que dicen que el padre toro se la pase peleando con los evangélicos. las pruebas, aquí están, aquí están las pruebas, pero yo le estoy comprobando y no lo dije yo, lo dijo él, que fue católico y perdimos un miembro del cuerpo de la iglesia, porque no hubo un catequista, un sacerdote, no hubo un miembro de la iglesia que se lo explicara, ¿se acuerda cuál es el lema? Católico, ignorante, seguro, protestante, eso es lo que nos espera a todos los católicos, allá vamos a parar, de modo que aquellos que están en contra del padre toro que explique las escrituras, es porque está mal influenciado por alguien que no es Dios y quiere que todos los católicos paren en protestantes, cometiendo un pecado que se llama apostasía, entonces, ni lavan ni prestan la lavadora, y él dice yo era católico pero nadie me instruyó, esto lo mandó Dios, esto no vino de pocasualidad, lo mandó Dios para decirle a los católicos que si no se forman allá van a parar, y lo mandó Dios para gritarle a los sacerdotes, para gritarle a los catequistas, para gritarle a los grupos de apostolado que si siguen haciendo todo lo que hacen en la iglesia y no estudian la Biblia como dice el hermano, mañana todos los Jesucristo miembros quieran o no quieran serán protestantes y que van a hacer se están yendo mucho que van a hacer cuando van a reaccionar cuando vamos a leer las sagradas escrituras cuando ya no estemos bajo la tumba no hermanos no entonces no es pelear yo quisiera que me entendiera y de corazón a corazón los hermanos que no están de acuerdo conmigo yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo ni les pido que me sigan ni nada no déjenme trabajar yo simplemente pongo la palabra de Dios a nadie obligo ustedes no han obligado yo me voy para Venezuela y verán ustedes que hacen y hacen o no hacen pero yo les prediqué la palabra de Dios porque yo tengo un compromiso con Dios yo soy sacerdote del Dios Altísimo y Él me mandó vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura el que crea se salvará y el que se recita crea se condenará punto pero usted hizo su trabajo yo quiero hacer mi trabajo y hay gente que no quiere que yo haga mi trabajo se le respeta los amo los entiendo ¿sabe por qué? porque la ignorancia es atrevida y el que no sabe y el que no conoce dice eso es lo mismo eso es pelear eso no es amor falta ¿qué más amor que dejarlo hablar? ¿qué más amor que escucharlo? ¿qué más amor que explicarle? ¿qué más amor que mostrarle comprobarle con la Sagrada Escritura cuál es la verdad? ¿qué más amor de eso? no puede existir entonces tenemos que ser capaces de amarnos y de expresarlo en hechos el amor el amor es con hechos el amor no solamente yo te amo y punto no es con hechos vamos si vemos a una persona que está en el error vamos voy a mostrarle comprobándole con citas bíblicas porque Jesús a los de su comunidad los llama hermanos está en hebreos en hebreos capítulo 2 versículo 11 que él mismo va a leer para que ustedes descubran por qué él hace la diferencia entre apóstoles y también sus hermanos y que no son simplemente los hijos de María porque en ninguna parte lo dice vamos a escucharlo bueno hebreo capítulo 2 versículo 11 si lo tienen la Biblia pueden leer conmigo de este modo de este modo el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba por eso él se avergüenza no, no, no no se avergüenza a ver por eso él no se avergüenza uy me asustó no, Jesús no se avergüenza no, otra vez bueno por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos ¿por qué? porque el santificador Cristo y los santificados tienen que ser del mismo origen o sea que Jesús vino a santificar ¿se acuerda el magnífico? que vino en auxilio de Israel su siervo según lo había predicho por boca del profeta ¿cómo es? no a ver que vino en auxilio de Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre él no se avergüenza de llamarnos hermanos porque al él llamarnos hermanos nosotros somos de la descendencia de la raza de Abraham somos hermanos pero esto es lo que a ellos les confunde no con amor con cariño se lo explico ahora si no lo quiere entender se le respeta pero si vino aquí para que alguien se lo explicara yo cumplí con mi deber ahora la Biblia dice que María tuvo un solo hijo y se lo voy a comprobar en la promesa de la Reina Valera para que tenemos muchos hermanos separados que nos dijeron a través de la red de la Reina Valera por favor Isaías capítulo 7 versículo 14 en profecía ¿cuántos hijos tendría la Biblia en profecía a ver si dice que varios y lo que diga la Biblia pues él no me pudo comprobar donde diga estos son los hijos de María o María tuvo más hijos yo le voy a comprobar donde dice que tuvo un solo hijo vamos a ver por tanto el Señor mismo os dará una señal el Señor mismo le dará una señal la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y dará a luz un hijo más de 500 años antes estaba escrito que María iba a tener un solo hijo yo así lo puedo comprobar él no lo puede comprobar y estoy esperando que lo compre le doy chance y Mateo dice que se cumplió la profecía Mateo capítulo 1 versículo 22 dice que esa profecía se cumplió dice que se cumplió yo creo que tuvo un solo hijo y ahora y si dice que se cumplió y lo vuelve a decir que fue lo que se cumplió ya palabra no queda ya lo demás él puede decir todo lo que sea y se le respeta porque lo amamos y porque hay libertad de culto pero no le creemos porque él mismo dijo que cuando leyéramos la Biblia no le íbamos a creer ni a él ni a mí y le tomo su palabra no le crean ni a él ni a mí crean lo que está en la Biblia por eso le estoy pidiendo a él por eso le estoy pidiendo a él capítulo y versículo y él dice crea pero no me muestra el capítulo y versículo para yo creer a ver dale Mateo 1 1 22 mira la Virgen está embarazada porque estamos hablando de los hermanos separados aunque le quitaron sabiduría todo esto sucedió todo esto sucedió en cumplimiento en cumplimiento ¿se cumplió o no se cumplió? sí se cumplió en cumplimiento todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor ¿de lo que dijo el Señor? por el profeta por el profeta entonces no fue el profeta fue Dios quien lo hizo mirar hacia adelante y quien habló por el profeta si se les olvidó escuchen lo que dijo el profeta que se cumplió si se cumplió ya el hermanito puede decir que no se cumplió y merece respeto pero si la Biblia dice que se cumplió se cumplió y nosotros lo creemos y punto el que le crea un hombre es un creyón y el que le crea a Cristo es un creyente y nosotros somos creyentes no creyones dale la Virgen concebirá concebirá y dará a luz un hijo se cumplió la Virgen concebirá y dará a luz un hijo eso se cumplió ya le voy a dar el micrófono ahora ustedes van a escuchar lo que estamos esperando el capítulo y el versículo que el hermano nos va a dar porque él dice no le crean a él ni me crean a mí creen lo que está en la Biblia tome dame el capítulo y versículo amén amén o no ahorita viene y compartimos claro que sí lo esperamos aquí bueno gracias nos decía que es bueno compartir ahora sí nosotros nos nombramos es como un consejo esto capaz que vos vos sos la cabeza en el sentido de que sos un misionero y que lo está llevando la semilla para cada corazón es cierto o no cierto en ese sentido quiero dar un consejito porque yo soy un hermano separado ahora si yo si usted me cita una Biblia o una cita bíblica yo lo leo pero capaz que yo estoy confundido o capaz que yo no me llegue el conocimiento exacto como tiene que ser o capaz que yo tenga la razón pero al decir esa parte por ejemplo al leer el hermano que María tuvo un hijo porque ella era virgen esa es una profecía que se cumplió hasta ahí dice que tuvo un hijo a lo que yo voy es cuando vos confirmás algo que en la Biblia dice y lo haces porque eso ahí va el consejo cuando vos haces ah como que te reí te reí eso no está bien es como se puede agarrar yo estoy bien tranquilo a mí no me afecta para nada pero a muchos cuando vos te reí se empiezan a reír todos ellos ¿entendés? y los hermanos separados que están ansiosos capaz que van a vas a cambiar acá si están 15 a lo mejor por la gracia de Dios ellos van a trasladar al pueblo de la iglesia católica pero por ser burdón es capaz que se porque el diablo trabaja rápido el diablo trabaja rápido rápido ¿o no? bueno el diablo digo en el sentido de que capaz que ya se está convenciendo pero al reírse todo dice pero esto capaz que dice eso en su conciencia en el sentido digo no que vocean y eso está está fuera acá bueno ahora cuando le dio ahí el hermano después está el nacimiento de Jesús cuando vino el Espíritu Santo cuando se se iba a embarazar cuando iba a quedar en cinta María cómo fue lo que el ángel le había dicho ¿verdad? y tenía María no tenía un hermano María tenía un esposo tenía y traslademos yo en ese sentido quiero también sacar esta duda cómo yo puedo imaginarme si una mujer de 15 14 15 años o ponerle que tenga más ¿verdad? hermosa me supongo y un joven como José que ya era su prometido que él le iba a dejar así menciona la Biblia que le iba a dejar pero después por el ángel le avisó que no que la tomes le dice después la tomó porque es su esposa y después eh dio a luz María en la Biblia menciona que que Jesús en la Biblia no dice que tuvo relación no menciona así como también que Pedro también tuvo eh suegra que también fue casado eso no menciona este la esposa de Pedro no menciona este el hijo de María y por nombre no menciona pero nosotros podemos por la Biblia saber que por la naturaleza conocer que ellos tuvieron una vida casada ahora sí y en la Biblia menciona así y nosotros podemos imaginar porque tenemos a imaginar diferentes formas capaz me explico se lo voy a aplicar se lo voy a aplicar ya le copié la idea este si si el si el yo reírme para que tengo un problema el problema que yo tengo que jugar entre los católicos y los hermanos separados si yo me pongo en serio los hermanos separados que están en contra mía los hermanos católicos que están en contra me dicen el cura está marcado peleando con los evangélicos si yo me río el cura se está burlando entonces no sé qué hacer porque es que tengo dos grupos de dos católicos y protestantes entonces no sé qué hacer me ponen entre la espada y la pared de todas maneras trataré de reírme poquito y de no ser serio para que no digan que yo estoy peleando ¿verdad? bien va querido hermano si en este toda la razón si usted tiene la edad que tiene y si tiene una nenita de 15 años papá estamos hablando humanamente aquí entre nos la cámara no nos están viendo aquí entre nos usted está loquito por ella usted no la va no la va a respetar más si a su esposa ¿verdad? es lo que usted me habla de José y María María una niña linda de 15 años José es su esposo el cholo ella chola la cacha chola no se puede no se puede algo pasa algo pasa ¿verdad que sí? es claro humanamente hablando eso es verdad humanamente hablando pero hay una cuestión muy clara que usted debe saber que según los hombres según los hombres José es el esposo de María según los hombres José es el papá de Jesús y está las dos cosas están escritas en la Biblia le voy a mostrar donde dice que José es papá de Jesús Juan capítulo 6 versículo 42 la Biblia lo dice es papá de Jesús y la Biblia dice que José es el papá de Jesús entonces Jesús no es hijo de Dios humanamente hablando dice la Biblia que José es el papá de Jesús vamos a escucharlo Juan capítulo 6 versículo 42 Juan capítulo 6 versículo 42 y decían no es este Jesús el hijo de José aquí está está en la Biblia Jesús es hijo de José entonces yo podría decirle malinterpretando las escrituras Jesús no es hijo de Dios José es hijo de Jesús es hijo de José porque está escrito en Juan 6 y 42 y es palabra de Dios que Jesús es hijo de José lo dice la Biblia pero ahora pregunto ¿ustedes creen que Jesús es hijo de José? no pero la Biblia lo dice pero la Biblia lo dice porque el pueblo judío no sabía quien era quien era el papá de Jesús y la Biblia dice que era el esposo de María porque el pueblo judío nunca iba a pensar que José iba a crearle el niño a otro nunca además quien le puso el nombre al niño José si José le pone el nombre quien le pone el nombre el padre entonces él era el papá del niño y era el papá del niño por lógica humana María es su esposa eso a los ojos de los hombres pero a los ojos de los cristianos creyentes Jesús no es hijo de José Jesús tiene otro papá que no es José y si Jesús tiene otro papá que no es José entonces José es padre adoptivo que es lo que enseña la iglesia católica y si José es padre adoptivo no tiene derecho de acostarse con María porque esa no es la esposa de él es la esposa el papá del niño porque para el pueblo judío el papá del niño era el esposo de la mujer y el hijo es hijo de Dios y consta que el hijo de Dios según dice Lucas capítulo 1 versículo 31 el hijo de Dios el hijo del altísimo entonces si ella es la mamá del hijo de Dios Dios no va a estar con una mujer que sea una prostituta si él es el santo y quiere un hijo no va a escoger una prostituta va a escoger una santa mujer porque le va a dar un hijo ¿y qué significa que le va a dar un hijo? la va a hacer su esposa si no la va a hacer su esposa no le da un hijo si la va a hacer su esposa le va a dar un hijo según dice Lucas 1.31 según dice Lucas 1.31 yo le voy a dar el micrófono cuando yo termine la idea Lucas 1.31 ahora concebirás en tu seno darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús vamos a ver de quién es hijo será grande y será llamado el hijo del altísimo entonces ¿de quién es hijo? ¿de José o de Dios? de Dios pues si es niño de Dios entonces ¿quién es el esposo? ¿el papá del niño? ah, pero ante los hombres ¿el papá del niño? José ante los hombres ¿el papá del esposo de María? José ahora van a ver ustedes cómo lo relata la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante para que ustedes vean por qué José no tomó a María no tuvo relaciones con María como él se lo imagina porque ella era una niña muy linda y José no se aguantaba porque era un hombre que no podía aguantarse y Dios no le dio la gracia ni tampoco era un hombre justo era un sinvergüenza y no la iba a respetar como los hombres de hoy día no, no, no la Biblia dice que José era un hombre justo además vamos a escuchar como dice la Biblia Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre capten la idea capten algo algo muy importante la Biblia no dice que estaba casada no era esposa de José cuando María se quedó embarazada no era esposa de José usted estaba desposada que se llama desposorio y el desposorio era como decir ahora bueno, ahora no cuando el tiempo de ustedes de los mayores el tiempo del noviazgo compromiso un noviazgo que con ganas de traer contra el matrimonio pero ella estaba en su casa y él estaba en su casa eso se podía hacer incluso cuando la niña tenía tres años cinco años el papá la vendía por cualquier cosa la mujer no valía nada la mujer era un objeto era como un animal se vendía y el hombre que quería necesitaba una botella de alcohol la vendo por la hija por una botella de alcohol o por una vaca por lo que sea y se vendía a la mujer y quedaba en compromiso de matrimonio eso se llamaba desposorio María no estaba casada con José estaba en desposorio José en su casa y ella en la suya diga estando desposada María su madre con José antes que se juntasen declaró que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo subraya en la palabra esta porque subraya Mateo que José era justo para no decir que era un sinvergüenza que le faltó el respeto a María Dios era justo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y aquí dice que José era justo no lo olviden si era justo es justo y que lo diga la Biblia es por algo por algo mete la palabra José era un hombre justo por algo siga José como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente ahora saben por qué la deja por qué la deja en secreto porque la podían matar por qué la podían matar porque al descubrir que el niño no era de José María había sido infiel había sido infiel la mataban a piedra entonces José no quiere matar la piedra José quiere irse en secreto ¿qué va a decir la gente? mira José preñó a la niña esa y se fue pero ella no tiene la culpa que se la arregle como pueda y no la mata pero cuando José quería irse ¿qué pasó? diga vamos a ver qué pasó y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo ¿el ángel de quién? no venía solo venía de parte de Dios y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo le está explicando le está explicando que no le fue infiel con un hombre le está explicando que se cumplió la profecía de Isaías que una virgen nacería sin tener relaciones con un hombre iba a parir perdón una virgen pariría sin tener relaciones con un hombre y este niño iba a ser el Mesías porque iban a ser de una virgen entonces sería el Mesías cuando José recibe el mensaje de que va a tener va a ser el papá humanamente hablando de Jesús Él se emociona se regresa pero Él sabe muy bien que el Hijo no es de Él llévame donde los hombres necesiten tus palabras las horas y el Señor las gracias enterarlas un minuto que el motivated